Con la noche del 5 de marzo de 1979, en las Islas Canarias, en las Islas Canarias, cientos de miles de personas fueron protagonistas de uno de los más famosos avistamientos OVNI de la historia de España. Años después, se pudo saber que todas esas personas no alucinaron aquella noche. No estaban locos, pero tampoco estaban en lo cierto. Lo que vieron no fue un platillo volante, sino un misil Poseidón, lanzado por un submarino nuclear estadounidense hacia una zona de pruebas situada en el Atlántico. El fenómeno OVNI es probablemente el mito más interesante de la historia contemporánea. ¿Pero de dónde viene? ¿Cuándo nació ese mito? ¿Es posible que estemos recibiendo discretas visitas de extraterrestres?